Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, hoy en Social Club vamos a ver una serie de videos WTF Esto es una recopilación rápida que hice ya que estoy resolviendo los problemas de lo de la transmisión a ver si pronto estamos en vivo Así que bueno nada, disfrútenla y pásenla muy bien Bueno en primer lugar tenemos un chico que abre una lata con los dientes y le está dando como vueltas, no sé, no sé, siempre he pensado que las personas que hacen eso se van a dañar los dientes Pero bueno, esa es su manera de abrir una lata de pexi, no lo veo lógico, pero bueno Un sexy sexy estornudo, véanlo ustedes mismos ¿Quién no le tiene miedo a las alturas? Si alguna vez te toca pasar por una determinada altura, ¿qué harías? Si no estuvieras amarrado a nada, ¿serías capaz de pasar a través de unas montañas así como se observa allí? Y bueno aquí vemos la típica enfermedad de las personas de tener cada vez su cuerpo más asqueado No sé qué término usar ya que las personas que hacen este tipo de cosas No sé si no se dan cuenta que su cuerpo no tiene forma o tiene una forma totalmente asquerosa No sé qué opinan ustedes Esto fue un reportero que estaba grabando un documental, sería, y de repente se cayó en un pozo de shit O sea imagínense ustedes caerse en un pozo de, bueno, ni siquiera sabemos qué tipo de animales eran O bueno, no sabemos ni siquiera si son personas o animales porque si están allí es como si fueran animales Pero qué asco caer así en un pozo de shit y más mientras estás trabajando Qué puto asco Y bueno, como siempre te están entreteniendo las personas que están en la calle Bueno, siempre están innovando Y sinceramente lo que más me gusta es como el chico le vuelve a pasar el cuchillo Se lo pasa de nuevo al que la está tirando Como que mira, hey bro, lo tiraste mal, tíralo de nuevo Y yo no sé, sinceramente tiene los huevos bien puestos Porque cómo haces tú para pasarle de nuevo un cuchillo cuando lo estás fallando así frente a tu cara Para que te explote un globo Yo personalmente les daría dinero ya que si no usan los cuchillos para divertirte Podrían incluso hasta robarte Y bueno, se lo merecen también porque son personas que están haciendo algo totalmente distinto Y tienen huevos para hacer eso Aquí está otro tipo de mascarilla que pueden usar Ya que existen varias maneras hoy en día Bueno, aquí existe la mejor mascarilla La mascarilla de leche Si en esta cuarentena no tienes perro y no tienes excusa para salir Bueno, te puedes adoptar un ganso y lo puedes sacar a pasear por allí En tu sector, en tu urbanización Y sería genial Estarías pasándola muy, muy divertido Oh, vemos acá otra jopilación de pies deformes No sé qué tipo de animal es este Porque no creo de verdad que una persona tenga los pies tan horribles No sé si alguno de ustedes tiene los pies así No mames, que asco Si tienes los pies así, házmelo saber en los comentarios Y yo te diré qué tipo de Pokémon eres Por aquí vemos cómo el señor Julio está paseando su pequeña mascota Que al fin y al cabo no sé si es su pareja O simplemente la está paseando porque ya la vaca se ve bastante acostumbrada a salir en moto Yo lo que pienso es ¿Qué harían ustedes si ustedes se consiguieran esto por la calle? Si ustedes fueran tan tranquilamente caminando y pasara un hombre con una vaca en la moto Bueno amigos, esto fue todo por hoy Recuerden que es una recopilación rápida Ya que hoy no podremos hacer directo Estoy solucionando todos esos problemas Así que síganme por las redes Que por ahí estaré informando sobre todos los acontecimientos que están sucediendo en Social Club Suscríbanse como siempre Bienvenidos a todos los que están llegando apenas al canal Compartan con sus amigos Un gran salute Nos vemos en un próximo video Chao